¿Qué es la democracia recuperada? Sí, es verdad, estamos principalmente creo que lo que más hay que rescatar que es a 30 años de esta democracia recuperada. Esto, 30 años ininterrumpido en el periodo más largo de voto popular y de elegir a los representantes, la verdad que es una emoción muy grande, bueno, hemos tenido muchos, hubo muchos programas que nos han recordado un poco lo que fue esa época tan importante para la nación argentina, fue un hecho histórico y después de un periodo tan duro, el periodo más oscuro de la historia de nuestro país y la verdad que, bueno, hoy estamos cumpliendo 30 años y estamos tratando de solucionar las deudas pendientes de la democracia, pero pensemos también todo lo que se logró. Pensemos la libertad que tenemos hoy en día, pensemos en las capacidades de trabajo que se han desarrollado distintas, en las generaciones que están viniendo, en la calidad de democracia y social que tenemos hoy. y la verdad que eso es importantísimo y bueno, y a mí me toca en este momento, bueno, una reasunción, ¿no? Hay también deudas pendientes y uno siempre, quizá por obsesivo, se piensa en las cosas que han quedado en el camino, que no se han podido hacer y que hay que ir terminando y bueno, seguramente estaremos empezando con un nuevo gabinete, con un nuevo, con unas nuevas energías, con un apoyo popular muy importante y la verdad que es un gran desafío, una gran responsabilidad y bueno, seguir en ese camino, en el camino del diálogo, del consenso, que es el mandato popular que nos dio las urnas, ¿no? Bueno, anoche juró como presidente, bueno, alguien del oficialismo, o sea, rato que esto no ocurría. Sí, la verdad que, bueno... Habló del consejo, perdón. Sí, en el consejo municipal, la verdad que, bueno, es la figura de Adrián que seguramente le va a traer este consejo, ese diálogo que tanto, tan necesario... Que reclamaba la sociedad. Que reclamaba la sociedad. La persona de Adrián es, bueno, dialoguista por excelencia, es una persona que ha demostrado siempre la capacidad de diálogo. Y bueno, ahí a seguir trabajando y creo que también cambia un poco las relaciones, no solo el consejo internamente, sino que el consejo con el ejecutivo, el consejo con la sociedad. Y eso es lo importante, lo valorable. Creo que viene una nueva etapa y que la clase dirigencial, la clase política y la clase institucional han sabido tomar el guante y, bueno, recoger el guante y poder darle esa pelea, que es la más linda y la que tanto necesita nuestra sociedad, que es la del diálogo, los consensos y llevar paz a nuestra sociedad, ¿no? Finalmente, Intendente, bueno, hay dos personas que han pasado del ejecutivo al consejo. ¿Y quiénes van a pasar ahora al ejecutivo y de dónde, si se puede anticipar algo? Bueno, estamos a escasas ocho horas de que esto suceda, así que seguramente estaremos, esta noche lo estaremos anunciando. La verdad que, como anticipo, que es toda, como siempre, ¿no? Es toda gente honesta y gente joven, con ganas de trabajar y ganas de transformar esta sociedad, de seguir transformando esta sociedad para poder ser más inclusiva, con mayor equidad y realmente que trabaje por todos los ciudadanos, sin mirar las banderías políticas, sino que es un gobierno para todos y lo llevamos a cabo de esa manera.